Hola a todos, soy Daniel Kassi y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Por allá en el lejano 2017, realicé un video sobre 5 one shots manga de los cuales quise hablar, pero aún tengo un centenar de one shots de los cuales he querido contarles o recomendarles. Lo que sí, se me hace difícil recomendar algunos one shots, porque al ser la versión en cómic de lo que sería un cortometraje, el desvelar mucho puede arruinarles la historia, que con una media hora, incluso mucho menos, pueden leerla. Así que en vez de hacer una semi-video reseña de 5 one shots, he decidido hacer una recomendación algo más rápida y directa, junto con algunos datos de los autores de 8 one shots que conozco. Así que sin más dilación, empecemos. Oumaga Doki Saw Este es el primer one shot que recomiendo y fue escrito y dibujado por Horikoshi Kouhei, siendo Oumaga Doki Saw una de las primeras obras que fueron serializadas de su autoría. Este one shot es la base de la idea que después sería utilizada para una serie serializada que obtuvo 5 tomos recopilatorios. Esta obra nos habla de Hana Aoi, una chica que busca trabajo en un zoo, del cual su anuncio le pareció extraño, ya que el nombre del zoo es Oumaga Doki, que está escrito con la ma de Akuma. Al llegar al zoo y ver que el director del mismo está casi al ser devorado por un león, descubre que dicha persona es un hombre con cabeza de conejo. Este one shot nos describe que este hombre, llamado Shinna, fue maldecido por un conejo, así que para volver a la normalidad tiene que usar animales mágicos para contrarrestar la maldición y poder liberarse. Así, los animales a las 4.44 pm se convierten en semi-humanos. Este es un one shot bastante interesante, se nota por qué lo serializaron y lo divertido que puede ser por sus personajes secundarios, si se los explora más. Además, hay cosillas que denotan los inicios de las ideas exploradas más adelante en My Hero Academia. Bad Shield Unite Ahora vamos con otro autor conocido, Tite Kubo. Bad Shield Unite nos habla sobre un mundo en el que la humanidad vive junto con unos robots completamente sapientes y poderosos, llamados Shields o Escudos. Para contener y ayudar a cualquier escudo, se creó la S2C. Y este one shot nos narra una misión del equipo de dos agentes de esta organización, que se encargarán de secuestrar a un escudo que es la novia de un líder terrorista. Al igual que con el one shot anterior, se notan los detalles que Tite Kubo aplicaría en Bleach. Incluso explora de forma práctica y directa el tema de las clases sociales, algo que creo que quiso explorar en el segundo arco de Bleach con la Sociedad de las Almas, pero simplemente lo pasó con un pie de página. Aunque este one shot no se serializó, es una buena lectura, ya que pienso que esta historia hubiera dado origen a que Tite Kubo explorara detalles muchísimo más profundos con Bleach. Present ¿Han escuchado sobre Dr. Stein? Pues su autor, Boichi, es el autor de este one shot. Nos narra el como una señorita llamada Hanako se despierta de un coma, lo cual alegra a su esposo Takao. Pero, lastimosamente, Hanako ha pasado tanto tiempo en coma, y sumado a su enfermedad, le quedan alrededor de tres días de vida. Hasta aquí puedo contarles, ya que prefiero no arruinarles la experiencia de este one shot. Solo les diré que es una obra con un carácter sentimental bien logrado, junto con un interesante plot twist, y se nota mucho el como Boichi trabaja con los detalles médicos, y el concepto del paso del tiempo, algo que veremos muy bien logrado en Dr. Stein. Además de que el arte es semi-realista, dando un aspecto muy bueno a las expresiones y escenarios. Watashi no Kidou Este es un one shot de menos de 10 páginas, pero deja claro todo desde sus personajes, los hechos que lo rodean, y el inminente apocalipsis. Lo interesante es el como todos los personajes lo toman. Saben que todo se terminará, pero dan lo mejor de sí para olvidar todo el problema, y centrarse en vivirlo como una fiesta final, pero sin antes terminar todos sus sueños posibles en sus últimas horas. Un one shot que me encanta releerlo, lleno de pequeños giros y una sensación de dulzura. Creado por Ken Kurogane. En mi adolescencia vi una serie anime y posteriormente leí un manga llamado Saikano, creado por Shin Takahashi. Una obra sobre una chica que es un arma definitiva del gobierno japonés en una terrible guerra mundial, y el romance de esta chica con un joven. Pues en ese tiempo encontré el que podríamos llamar spin-off de Saikano, llamado Love History Kill It. Esta historia es contada por un peculiar punto de vista en el que observamos lo horrible de la guerra, y una corta historia de la relación entre un guerrillero que colecta armas y un adolescente que ha sido constantemente violada por soldados. En solo 35 páginas te muestra la crudeza de la guerra, y en algunos casos puede ser doloroso de leer. Simplemente diré lo que menciona el narrador de esta historia. No es una historia bonita, de hecho es molesta para quien la oye. La razón es que esta historia toma lugar en el puto campo de batalla. Sengoku Armors Creado por Sakaki Shouta, este es un one shot que brilla por su concepto para las peleas. Estamos en el año 1590, en Japón, y vemos a una jovencita que escapa por haberse robado un objeto. En su escape, termina en un templo budista, en la que se encuentra con un monje bastante extravagante, ya que aunque es algo pervertido, siempre busca sellar esos impulsos, además de ser alguien de muy buen corazón. Lo principal de esta historia es el concepto de unas armas llamadas las armas del rey marcial, las cuales obtienen poder dependiendo de su portador y que en cada una se encuentra una llave. Al conseguir las 49 llaves de las 49 armas, se puede abrir una caja que contiene el arma 50, la cual es tan poderosa que podría destruir un país entero. Como dije, lo interesante de este one shot es su concepto y, aunque queda inconclusa, es bastante entretenido tanto leerlo como pensar el cómo podría haber seguido su historia. Nubes blancas Un one shot creado por Hisae Iwaoka, de unas 16 páginas con un estilo bastante simple, pero que te deja muy marcado en el corazón. Se trata de un perrito ya viejo llamado Shiro y vemos la perspectiva de su día a día con su dueño y familia, mientras habla sobre los recuerdos que tiene de su amada abuelita. Es una enternecedora y corta historia que solo cuenta con una familia, unos paseos, un perrito y una botella de plástico. Doki Doki Summer Beach Una cortísima y divertida historia creada por Yasushiro Kano y que está a full color. Nos narra un viaje a Okinawa que hace un grupo de estudiantes de los cuales destacamos a un joven tranquilo pero entusiasmado por el viaje llamado Ken y una chica que simplemente no quiere estar sola en dicho viaje llamada Nosomi. Lo que me fascina de este manga es su detalle en el color haciendo que de verdad sientas que estás en Okinawa junto a un soleado ambiente playero. Bueno, estos serían 8 one shots que deseo recomendarlos con los cuales se reirán, llorarán, pasarán un mal momento o simplemente dejarán volar su imaginación con obras tan cortas que las leerán en unos minutos pero puede que se queden en su mente para siempre. Si les gustó este video pueden dejar sus likes, suscripciones y todas esas cosillas para ayudarme a crecer e incluso dar sus opiniones o recomendar más one shots para ver si hacemos una segunda parte de este video con otros 8 one shots más. Y no se preocupen, no solamente pueden ser mangas pueden ser one shots tanto de cómics norteamericanos latinoamericanos, de cualquier parte del mundo o incluso one shots de web cómics. Así que aquí se despide Daniel Casse diciéndoles un one shot es como un buen rollo de sushi pequeño pero que puede estar lleno de sabor. ¡Nos vemos!